Bueno, hoy vamos a ver el tema de dispersión por un potencial o scattering de la guía 3 y voy a hacer un pequeño repaso del concepto de sección eficaz siempre es útil. Les pido que este tema lo lean leer el libro de Landau, que es muy sintético y muy claro. De hecho, en la teórica de los apuntes también usan muchos esquemas que están en el libro de Landau. Nosotros vamos a trabajar directamente del problema de dos partículas. Vamos a pasar a una partícula, en dos partículas. Vamos a pasar a una partícula. No sé qué parte no vieron. Simplemente, bueno, está acá. Quería reenfatizar que el tema de dispersión, los experimentos de dispersión o de scattering o de colisiones son los que permiten conocer la estructura atómica, subatómica, nuclear, partículas elementales, todo. Por ejemplo, el experimento de Radenford dio lugar al primer modelo atómico de la materia, que es el modelo planetario, un núcleo y electrones girando alrededor. Y también, digamos, en los últimos años, experimentos en el CERN, protón-antiprotón, choques de protón-antiprotón, dieron lugar a la detección del ozón de Higgs, o sea, que es el último eslabón que faltaba para, digamos, definir bien el modelo llamado el modelo standard. Bueno, entonces es muy interesante y muy importante. Siempre es bueno ver este tema. En mecánica clásica, en general, la sección eficaz se define de esta manera. Sección eficaz. Pero, perdón, antes, acá está el dibujo. El dibujo es lo más importante, me faltó dibujar acá, lo decía a propósito, es que hay una incidencia de partículas uniforme. Lo dibujo en un plano, digamos, en el plano, pero hay una incidencia de partículas, un flujo de partículas incidentes. O sea, tenemos, para definir las incidencias, tenemos un flujo de partículas incidentes, que es número de partículas, unidad de tiempo, y área. Es técnicamente lo que se llama un flujo. ¿Sí? A la entrada. O sea, acá vamos a tener un flujo en el I. Y lo que vamos a hacer es, a la salida, vamos a poner un detector, y vamos a detectar un número pequeño, en principio, por eso es un diferencial de partículas, a la salida. Esta va a ser número de partículas, unidad de tiempo. ¿Sí? De modo que, la sección eficaz, para este proceso, entonces, se define de esta manera. Ese inconsciente de las partículas que están detectadas acá, al final, unidad de tiempo, dividido sobre el flujo incidente. Ustedes se darán cuenta que dividiendo esto sobre esto, nos queda, unidad de tiempo abajo se cancela, y nos queda la inversa de la unidad de área, que es, o sea, es área. Las unidades de esto es área. Por eso se llama sección eficaz. Sección es área, ¿no es cierto? Bueno. ¿Cómo calcular esto? Bueno, es, lo que nosotros, lo único que necesitamos saber es que, entre un parámetro impacto, que sería una distancia, a la cual pasaría la partícula, si no se desfletara, el centro de fuerzas, en este caso, le vamos a llamar S, voy a tratar de mantener esa notación, digamos, si acá tenemos un parámetro impacto de S, tenemos un intervalo entre S y S más diferencial de S, eso me define una cierta área. Todas las... entran las que entran, salen. Hay una especie de continuidad, una conservación de la cantidad de masa. Entonces tenemos que podemos calcular simplemente este diferencial de N que queremos ver, lo podemos calcular, en vez de calcularlo a la salida, lo vamos a calcular a la entrada. ¿Cuánto es? El número de partículas que pasan por esto, por este... ¿Aro cuánto vale? El número de partículas que pasan por el tiempo y por área, por el elemento de área. ¿Cuál es el elemento de área de esto? Acuérdense que este es un... una sección... un anillo y por lo siguiente su sección va a ser 2pi S por diferencial de S. Entonces es un elemento de área. Área del anillo. ¿Sí? Entonces uno calcula esto y le queda de sigma es igual a... Cuando uno reemplaza esto acá, cancela el flujo incidente, o sea que esta sección eficaz no depende del flujo incidente, digamos. Para un dado, experimento, tenemos un cierto flujo, podemos cambiar, aplicar, dividir entre dos y siempre el experimento tiene que dar el mismo valor, ¿no es cierto? Entonces, justamente lo vemos. Este NI se va a cancelar y nos queda simplemente 2pi S diferencial de S. Una pregunta. No entendí por qué a este diferencial N lo multiplicamos por el área del anillo, teniendo en cuenta que ahí lo habíamos habíamos dicho que era número de partículas por unidad de tiempo. Digo, la unidad de tiempo ahí, ¿en dónde estaría? Fíjate, este es un flujo incidente. Lo que he dicho es que el número de partículas que salen para acá por unidad de tiempo es igual al flujo incidente por el área. El flujo incidente si multiplicas por el área te quedan partículas por unidad de tiempo. Flujo por área es número de partículas por unidad de tiempo. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, nos queda eso. Ahora dividimos y considera esto y este me está dando digamos, este valor. O sea, una sección en realidad. Ahora, en realidad lo que queremos es, digamos, evidentemente el experimento no sabemos cuál es lo que sabemos cuál es el ángulo. Pero el ángulo es una función. Digamos, esa es función del ángulo. El parámetro de impacto es función del ángulo o el ángulo es función del parámetro de impacto. Lo mismo. En ese caso podemos pensar que este diferencial es un cambio variable. S que depende del ángulo de dispersión de S a de G por diferencial de G. Esta derivada que dice con respecto a G puede ser positiva o negativa pero esta sección se define positiva. Digamos, la sección diferencial tiene que ser positiva. Entonces, acá tomamos siempre y se toma el módulo. Podemos definir un D S a de G dividiendo de esta manera o si no y quizás sea más útil un diferencial de ángulo sólido. Se define de sigma a de ómega donde el diferencial de ómega es el diferencial de ángulo sólido. ¿Cuánto vale el diferencial de ángulo sólido? Es el área de esta sección sobre el cuadrado de este radio. Bueno, eso no es otra cosa que 2 pi seno de G es diferencial de G. ¿No? Porque este es un que tengo una distancia de R cuadrado y el área de esto es R por seno de G que sería esta altura que sería esto que está acá por diferencial de G por R que sería este anchito. Entonces lo que me queda es el R cuadrado se cancela y me queda esto. De todas maneras esto es lo que hacen ustedes el ángulo sólido. Acuérdense que si uno integra esto en todos los valores de ángulo de 0 a 2 pi el ángulo sólido vería en 4 pi. Bueno, si definimos esto tenemos que usar este diferencial de ómega este diferencial de C o sea, dividimos esto entre esto. Dividimos y tenemos del sigma a de ómega se cancela en el 2 pi me queda S módulo de S o de G son formulitas que a ustedes les conviene tener pero en este caso lo hacemos lo repetimos porque realmente les interesa tener la forma en que plantea el ángulo que es muy claro en este aspecto. Y acá me queda si no me equivoco siendo de G Esta fórmula es importante y sería bueno guardarla. La de Mir Sí Una pregunta ¿Por qué S depende de G? Acuérdense el ángulo este que está acá el ángulo tiene que ver con la trayectoria y la trayectoria depende de este valor El S define es un parámetro de la trayectoria a distancia infinita Entonces algo que queda muy claro quizás para ustedes es que el G depende de S ¿No? Sí Está claro En la discátera de Gladys lo que vieron es que digamos lo mismo puede ver si el S es muy pequeño la partícula rebota en realidad ángulo casi de 180 grados Entonces si es muy grande si es muy grande no se desvía casi se desvía poco Entonces el ángulo de desviación depende del parámetro de impacto o el parámetro de impacto depende del ángulo Sería como la inversa Es lo mismo Una cosa implica la otra Esto implica y de vuelta esto Y de hecho lo único que estoy pensando acá es hacer el cambio de variables porque la variable mía es el ángulo Lo que yo observo es el ángulo no el parámetro Bueno Entonces ¿De qué es esta fórmula? Es muy útil O si no podrían definir desde sigma a de g como 2pi seno de g de s a de g Cualquiera de las dos cosas Entonces la pregunta es ¿Todo el problema de scattering o sea todo el cálculo de sección eficaz Falta una cosa acá ¿Cuál es la sección eficaz total? Es la integral de la sección eficaz diferencial ¿Sí? Bueno Esta sección eficaz total es finita siempre y cuando el potencial sea de rango finito pero si no es infinito porque cualquier partícula se desvía aunque sea un poquito Entonces va a haber un caso que ustedes tienen por ejemplo seguro que hayan hecho en la teórica algún ejemplo el ejercicio de la esfera rígida de radio A su sección es pi A cuadrado la sección eficaz por un parámetro de impacto mayor que el radio de la esfera las partículas no se desvían entonces no cuentan en este en este dato porque estas son detectadas y que han sido dispersadas ¿No? No sé Bueno Entonces esto en general puede ser finito o infinito pero en general infinito porque si el potencial no se anula en un radio fijo se desvía a cualquier distancia se desvía en las partículas Bueno es lo que vamos a tener ahora y el tipo de ejercicio que vamos a hacer ¿Cuáles son? Hay dos tipos de ejercicio Uno es un ejercicio geométrico como el caso de la esfera rígida y en vez de la esfera vamos a hacer un paraboloide Ese es el ejercicio que voy a hacer Creo que es el ejercicio 9 ¿Dónde acuerdo de hablar? Es el número 9 9 es el ejercicio 9 Problema 9 Después vamos a hacer digamos posiblemente para no tomar mucho tiempo vamos a hacer un último ejercicio el ejercicio de un experimento Tipo Radon Lo interesante de esto es que ustedes van a poder ver que digamos cómo se trabaja realmente por qué se necesitan films pequeños muy delgados como láminas láminas muy delgadas para hacer un experimento y cómo sacar con los datos con lo que uno puede medir cómo sacar el cálculo estimar el cálculo de lo que uno espera hacerle un poco un precálculo de un experimento es importante o sea la gente cuando hace los experimentos estos que estamos hablando siempre tiene que hacer un primer cálculo considerando secciones eficaces calcular un poco qué es lo que espera ver eso lo vamos a ver en este experimento vamos a ver cuánto esperamos ver en nuestro detector cuántas partículas esperamos ver en nuestro detector por segundo y eso es importante saber porque pueden ser unas pocas decenas pueden ser uno por por año etcétera como hay muchos casos no no olvidé de mencionar un experimento importante que es de scattering y que en que se detectan partículas de alta muy alta energía que serían experimentos de proyecto Oyer que todavía estaban funcionando en Mendoza así que es interesante todo eso bueno si hay tiempo hago un tercero que es digamos sería como uno lo puede usar con la definición del ángulo de dispersión en función del radio mínimo y la energía pero eso lo hacemos después creo que tengo una pregunta sí antes de que vuelva sí sí porque el DG sobre D omega no sé se me cancelan los DX o DX como que ¿cómo es que te queda el DX ah perdón perdón sí desde razón esto no existe ah ok esto me he equivocado sí no no y de hecho es importante hablar acá esto es una magnitud finita digamos no es infinitesimal y otra adoptación de esto que es la que ustedes usan en la práctica me parece en la teórica han visto a esta le llaman también J sí de J creo que le llaman a veces pero esta notación es muy universal esta es una notación más estándar sí esta no tan porque se confunde con la total pero sí se va se cancela el DG ciertamente acá es una magnitud no es diferencial este es diferencial es muy pequeña imagínense ustedes que bueno después vamos a ver el experimento propiamente ahora vamos a ver el experimento bueno perdón ¿puedo hacer una pregunta? por favor sí no me termine de quedar en claro que es la G o sea la última expresión perdón ah es un sigma es un sigma mi sigma es otra cosa vamos a hacer acá la corrección por lo menos bueno tampoco mucho mejor no es que sigma puede decir que ese sigma no te queda claro ¿qué es? ¿eh? es una digamos justamente por eso voy a al libro de Orlando que es el que da una buena definición es el experimento es así vos narregás un flujo de partículas incidentes pongamos de acuerdo que este es un flujo unidad de área unidad de tiempo tantas partículas por unidad de área y por unidad de tiempo un flujo uniforme es importante que sea uniforme porque si no no sabríamos cada cosa dependería del propio flujo ese flujo uniforme impacta sobre el centro dispersor se dispersa en un ángulo y el concepto es así vos vas a medir acá una cantidad pequeña porque tu área es muy pequeña una cantidad pequeña de partículas que pasan por unidad de tiempo entonces eso le llamé que es es un número de partículas por unidad de tiempo detectadas ¿sí? si quiere decir detectadas en el ángulo esto va a depender del ángulo en cuestión o sea voy a ver el ángulo G cerca del ángulo G ¿sí? de hecho acá podemos llamar que acá hay un cierto ángulo diferencial de G eso dividido sobre esto primera definición eso no te puedo decir otra cosa que esa es una buena definición nada más no no es una cosa que uno sería como un un cociente entre las que detecta y las que salen las que ingresan las que detectan sobre las que ingresan sí eso exacto las que salen o se detectan sobre el flujo que ingresan pero son dos ambientes distintas este es por unidad de tiempo nada más y la otra el flujo es por unidad de tiempo y área de modo que al ser el cociente quedan unidades de área ¿sí? este es como sistema análisis de unidades nada más es un área definición es un área ese es un área ¿está bien? buenísimo ahí quedó muchísimo más claro muchas gracias claro y ahora ya que estamos repasando diferencial de n en realidad lo tenemos que ver acá pero es lo mismo verlo acá ¿por qué es lo mismo? porque las partículas que están ingresando en este anillo son las que salen en este otro anillo porque hay una relación entre este y el ángulo estas vienen acá por conservación el número de partículas entran y salen todas por acá cada una de esas que están ingresando acá salen por eso entonces ya que salen la misma este cálculo del diferencial de n lo voy a hacer acá que es muy fácil ¿cuánto vale el número de partículas que ingresan en el anillo azul? es el flujo por el área flujo incidente por el área del anillo el área del anillo es esta ¿está bien? entonces ahora sí divido y se me va el ni me queda así sencillito y claro ustedes dirán bueno pero esto ¿cómo que me sirve? sí me sirve porque ahora recuerdo que hay una relación entre s y g o g y s y entonces acá en vez de hacer diferencial como diferencial de s por respecto a g diferencial de g y me queda una magnitud que ya podría definirlo de acá que sería 10 sigma de g que sería 2 pi s de s a de g esta no no se usa mucho a veces la usan pero no se usa mucho se usa más definir a partir de una conclusión porque en realidad ¿por qué no se usa mucho? porque nadie tiene un detector así tan digamos completo en ángulo en ángulo de pasimutano en realidad tiene el detector que tiene una cierta área acá entonces es mejor definirlo de esta manera de modo que podemos calcular el ángulo sólido sustentado por el detector y calcular el número de partículas que uno espera eso lo vamos a ver ahora en un rato hacemos el cálculo y es eso esto lo han visto ustedes es un intento de revisar pero bueno bienvenido que podemos una pregunta de aclarar cuando se integra para el total ¿se integra sobre el ángulo o sobre s? bueno puedes angular e integrar acá simplemente integras el g o acá el ángulo sólido omega contiene los dos en total en el caso de la esfera rígida ustedes han visto que se corresponde con la sección que ofrece a las la esfera la sección que ofrece a las la esfera igual esto solamente parece el caso es el único caso donde uno hace porque en otros casos es infinito esa sección bien pasamos a otra cosa ¿les parece? tratamos de pasar a un problema ahora voy a hacer entonces el problema geométrico y después vamos a ver el experimento raro ¿sí? ¿puedo borrar? ¿sí? sí sí ok o sea el día de mañana ustedes no se van a acordar cuánto es cuál qué es cuál es la fórmula que se significa y todo eso pero creo que esta definición es súper importante y este está súper sintético en el ano que es un muy buen libre mecánico de hecha bueno ya me estoy borrando demasiado bueno voy a borrar todo y aquí está voy a borrar este dibujo también entonces nuestro objetivo por ahora cuál es simplemente calcular el ángulo o el parámetro de impacto en función del ángulo de derecha para un dado problema bueno voy a agarrar el ejercicio 9 el 9 voy a hacer un dibujo del ejercicio que es más o menos muy parecido a este que estaba acá el ejercicio 9 lo único que no es un ejercicio de de potencial central pero es un ejercicio de de un elemento dispersor que es una superficie rígida este vamos a definir dos ejes que son y y x y vamos a definir una eh figura geométrica que en este caso va a ser un paraboloide en lo cual dibujo solamente la sección esta pero este es lo hago girar sobre el eje y tengo un superficie un paraboloide digamos este paraboloide va a tener la función digamos va a ser esta lo voy a hacer más general no es necesario que sea una función especial después haremos un caso especial pero en general voy a decir que la función es y es una función de x en este caso es una función par de x definitivamente entonces tenemos esa sección imaginemos esto es un paraboloide rígido y nosotros vamos a incidir en la izquierda con una partícula un conjunto de partículas de las cuales voy a ver una de ellas voy a tratar de usar otra vez la notación S alternativa a la notación S es muchas veces el hilo de hecho a veces la uso yo es B y alternativo al ángulo de dispersión G se llama títano más a veces pero voy a tratar de mantener ahora todavía la notación que estuvieron en la en la teoría bueno ¿qué pasa con esta partícula individual que viene acá incide desde acá? yo voy a contar esto y ¿qué es lo que les parece que pasa? se desvía no atraviesan eso no puede atravesarlo bueno el desvío se va a hacer de esta manera vamos a argumentar que va a ser así va a haber especie de ángulo de incidencia y ángulo de reflexión vamos a tomar la más mala la curva la más mala la superficie y vamos a definir un ángulo de incidencia que le podemos llamar acá alfa y este va a reflejarse respetando y este va a ser algo una reflexión ángulo de reflexión y salta así va a ser la partícula sí discúlpame pero en ese caso no hay un centro ¿no? como estaba definido en lo que en este caso no es un potencial central es lo que les dije son elementos geométricos lo interesante que tiene este problema que voy a resolver es que para el caso parabólico nos va a dar la sección fícica de Rade porque es una casualidad digamos pero este es un problema de scattering igual scattering ni siquiera hay scattering de radiación hay scattering de ondas sonoras o sea las ondas sonoras se encuentran con una una superficie de cualquier forma y tienen digamos chocan otra de esas y se desvían la forma en que se desvía da una idea de cuál es contra lo cual se chocó está bien ok bueno entonces en este caso digamos el tema de mecánica lo vamos a ver para justamente definir por qué es así esto que está acá de todas maneras el ángulo a ver vamos a presumir que esto es así a continuación y el ángulo en cuestión del gil que nosotros queremos calcular sería cuál de pasar hacia adelante la diferencia se desvió en vez de pasar para acá se desvió para arriba un ángulo gil ¿sabéis? ese ángulo gil es fácil ver cuando vale es pi el suplemento de dos gil de dos alfa entonces conociendo alfa podemos calcular dónde es el gil hasta ahí estamos bien bien ahora vamos a hacer un detalle ahora yo digo yo le estoy diciendo adelantando un poco esto que está acá cómo es que uno puede sacar eso y vamos a ver analizar el choque contra superficie superficie plana plana rígida superficie rígida plana ustedes dirán ¿por qué plana? si acá no estamos hablando de algo plano bueno sí voy a dibujar dos x acá uno que es perpendicular vamos a llamarle una dirección perpendicular voy a usar acá esto esto es una dirección perpendicular a la superficie y esta es la dirección paralela ¿sí? paralela a la superficie y perpendicular bueno la superficie plana creo que es en cuestión va a ser esta justamente esta esta es la paralela y este es el eje perpendicular paralela y perpendicular y nosotros estamos viendo que ingresamos acá con este ángulo y queremos ver lo que pasa como como sale de acá ¿sí? ingresa ahí choca y bueno ingresa con una cierta velocidad de y sale con una velocidad de prima pregunta ¿cuánto vale de prima? o sea vamos a presumir ah perdón una cosa usted mira este curvo acá pero si yo hago una ampliación una ampliación una ampliación muy grande ¿qué es lo que veo? siempre veo una sección recta razonablemente recta que es tangente a la superficie ¿sí? entonces toda superficie tiene siempre un pequeño plano tangente en el cual podemos decir que está la superficie está representada si ustedes quieren la superficie estaría representada por esto o sea que básicamente en este sector donde pasan las cosas es plano ¿sí? entonces esto lo borro porque bueno no quiero confundir las cosas queda claro que es así bueno dígame vamos a asumir dos cosas para este choque va a ser un choque elástico elástico en el sentido que se conserva la energía ¿no? o sea que la energía se conserva ¿sí? si E es igual a E' entonces vamos a recordar que E tendría que ver con la energía a menos de la masa sobre dos que no va a importar porque está en ambos lados va a ser B paralela más B perpendicular al cuadrado igual a E' que sería B' paralela cuadrado más B perpendicular prima cuadrado esa es la primera ecuación choque elástico se conserva la energía en el choque bueno y ahora vamos a hacer usar esto el concepto de simetría de traslación una simetría de traslación infinitesimal o sea cerca de esto estamos un poquito más acá un poquito más acá es la situación es la misma exactamente y en ese caso ¿qué se conserva? si hay una simetría de traslación acá en esta dirección ¿qué creen que se conserva? el momento lineal paralelo exactamente momento lineal paralelo o sea va a ser P paralelo va a ser P' paralelo y bueno a menos de la masa que es como en ambos lados que es lo que va a quedar B paralelo P' paralelo o sea la componente paralela se conserva y si ustedes reemplazan esto acá llamémosle que este es 1 y que este es 2 2 en 1 van a tener que el módulo cuadrado de E perpendicular es el módulo cuadrado de E perpendicular prima entonces ¿qué soluciones tenemos? definitivamente si este en este caso es negativa la otra va a ser positiva o sea que va a ser de perpendicular prima va a ser menos de perpendicular porque no pasa no atraviesa es una solución pero no atraviesa porque está rígida entonces ya sabemos que eso es así ahora si se produce esto que está acá y se produce esta que está acá ¿qué pasa con el ángulo? este tiene la componente paralela y perpendicular perfecto la paralela es la misma y la perpendicular cambia el signo pero este triángulo va a ser el mismo este triángulo es igual a este o sea que este ángulo ¿cuánto vale? es lo que quería argumentar y acá estamos usando ese tema estamos haciendo un poco de mecánica en el sentido que estamos usando argumentando por qué tiene que ser el ángulo incidencia y el ángulo de reflexión en estas superficies rígidas bien con eso me quedo ¿está bien? ahora voy a tener que borrar esto esto es simplemente un análisis en la punta y yo se los dejo igual podemos pasar son simplemente argumentos razonables estamos usando y ahora lo que voy a hacer es esto ¿Puedo decir? ¿Sí? luego la simetría de traslación en el paralelo o sea es yo trasladando el paraboloide este échale no 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 yo lo que te digo es agarras una lupa muy grande muy grande y este 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 es el paraboloide coincide con la recta esta cuanto más grande la lupa tuya más coincide ¿está bien? ok así que en realidad de acuerdo a tu lupa vos vas a ver que estás en un plano ok entonces es como que cada a cada punto que cada punto de la superficie que yo toque si me desplazo paralelamente veo lo mismo si te desplazas un poquín si o sea si crees si el naranjado de este problema es el mismo si uno desplaza un poquito acá en el paralelo ok bien y ahora es simplemente la cuestión de calcular ese valor de alfa ¿cuánto vale el alfa? bueno para hallar el alfa buscamos algo para hallar en el alfa lo que necesitamos es saber cuánto vale dos valores una es la dirección perpendicular la dirección de la normal y otra es la dirección incidente la dirección incidente ¿cuál es? la dirección incidente es fácil de ver cuánto vale es la dirección y llamémosle ¿sí? es un vector en el plano que está definido por él definiendo x primero y después y cero y uno en la dirección incidente la dirección normal el ángulo que forma la normal y en la dirección incidente es digamos vamos a hacer bueno esto tiene que ver con alfa o es alto o es alto o es menos alto esto no es tan importante pero vamos a calcular eso bueno dígame la dirección normal al principio en principio es difícil recordarlo cuánto vale pero yo sí sé una dirección en la dirección paralela la dirección paralela ¿cuánto vale? tiene que derivar claro va a tener componentes diferencias de x coma diferencias de y a lo largo de la curva y como vos ya acabas de decir esto es proporcional a uno coma de y a de x ¿sí? suponete que y es f de x así que la derivada de f de x de f de x por efecto de x proporcional perdón profe no entendí bien eso a ver este vectorcito que es paralelo tiene dos componentes si yo me acerco va a tener una componente de delta de x una componente de delta de y en el límite va a ser diferencial de x y diferencial de y ese vectorcito lo que yo sé es que el cociente de esos de estos dos diferenciales es la derivada es la pendiente de y con respecto a x es así no por eso justamente no le digo esto sino le digo a partir de acá estamos de acuerdo definición de digamos del vectorcito que va de un punto a otro punto dentro de este punto acá a un poquito más allá considerando que estamos cerca a la función de esta bien este bueno ya está entonces cuánto vale entonces estamos de acuerdo que tiene que ver una derivada ok cuánto vale entonces la división perpendicular paralela a cuál es esto es un vector perpendicular a este acuérdense para describir en el plano un vector perpendicular es lo que se hace las componentes se cruzan y se le cambia el signo a una vez ¿sí? esto lo voy a poner como cruzo las componentes a ver espera de dependícula es de para menos de adelante ah ojo yo estoy considerando primera componente en x y segunda componente en y va a ser así podríamos haber cambiado de otra manera pero bueno ahora cruzamos y cambiamos el signo que es lo que me queda me quedaría algo así vamos a hacer menos uno coma perdón de y a de x coma menos uno cosa que comprobamos que de perpendicular escalar de paralelo es cero esto por esto más esto por esto es cero o sea es perpendicular paralelo y perpendicular son perpendiculares entre sí me pregunto ¿por qué el aproximado y no el igual en la dirección? no es por aproximado sino proporcional ah claro no está está importando la dirección claro solo me importa por ahora la dirección ahora vamos a calcular un valor específico así vamos a calcular ¿sí? hasta ahora está bien ya hemos calculado es un vector unitario puede ser unitario o no paralelo a esa dirección entonces ¿cuánto vale ahora el ángulo alfa? ahora sí ¿el ángulo alfa quién es? hagamos el producto escalar este de perpendicular punto D incidente ¿cuánto vale esto? es módulo de D perpendicular módulo de D incidente coseno el ángulo que forma uno con el otro que sería coseno de alfa formalmente digamos esto o sea a menos de un signo esto va a ser ustedes pueden considerar que si este viene para acá el incidente es este pues sería coseno de piso píbe no salvo podemos llamarlo si se define ¿sí? esto a menos de un signo hay coseno de alfa bueno entonces hagamos este producto escalar este que ahora sí ya lo voy a tomar por practicidad lo voy a tomar igual ¿sí? este por este ¿cuánto da? ¿cuánto da? ¿cuánto da? no 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 hay un problemita que tengo acá no sé si querés no pasa por haber cambiado las cosas a ver a ver si alguien me puede ayudar este perpendicular sería el que está acá ese tiene que ver con la derivada ¿es que es correcto? el tema es que esas coordenadas cartesianas no estarían al revés por cómo dibujamos el plano eso también es cierto es cierto sí creo que ahí está por eso lo puse al revés o sea en mi apunte está totalmente distinto a lo que había hecho o sea es como que yo para usar el mismo concepto de plano estoy considerando este como si fuera el y y este es el x este es el x y este es el y en ese caso quizás una mala notación esta de la mía pero me hubiera convenido hacer algo así tal vez a mí el flujo incidente estaría en la dirección y o sea uno cero sí mala mala notación pero bueno vamos a corregir uno cero considerando este como si fuera nuestro x y este es el y bueno esto va a ser al revés esto y esto va a ser si ustedes quieren va a ser podemos factorizar alguno de ellos en este caso lo que yo factoricé es el de y a de x factoricé de x ese está bien o sea es simplemente retomar lo mismo pero con una notación rara que es la que usé acá el perpendicular va a ser cambiamos esto va a ser uno menos de y a de x por ejemplo y esto vale igual y acá el cálculo concreto que es esto entonces hago esto por por a ver ahí sí 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 no sé por qué dice esta película es la tangente así que tengo que de y a de x esta es la paralela de y a de x o sea voy a hacer ah sí voy a a factorizar acá bueno voy a corregirlo en el apunte cualquier cosa pero esto no es otra cosa que d perpendicular punto de y es uno o sea que esto es uno d perpendicular punto de y es uno y esto es acá está la información de la función el módulo de d perpendicular cuál sería d raíz de uno más di a de x al cuadrado el módulo de di es uno este es coseno de alfa como si no menos entonces de acá sacamos el favor coseno de alfa o sea bueno sería ese que está acá y ahora sí con si no menos unos concretados al caso particular que estamos considerando el caso que vamos a considerar es el caso que y de x es a x cuadrado si de x es a x cuadrado entonces de y a de x que lo que yo necesito es de y a de x es 2 a x y finalmente entonces puedo calcular que el ángulo en cuestión de acá termino esta parte de esto lo voy a tener en la punta igual como esta acá el ángulo en cuestión es el que habíamos dicho que es pi menos 2 alfa o sea que es pi menos 2 veces acuérdense que es arco coseno de esta magnitud coseno a la menos 1 de 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 1 sobre esto o sea de 1 sobre la raíz de de 1 más 4 a cuadrado de x cuadrado acuérdense que esto se marcó en qué valor de x este tiene una función de x pero x ¿cuánto vale? el valor de x es justamente el parámetro de impacto para este caso venimos con un x fijo que es el parámetro de impacto y llegamos acá o sea esto se hace con el parámetro de impacto de x igual a s en x igual a s ¿sí? entonces eso es lo único que tenemos que hacer si ustedes hacen el cálculo a partir de esta relación ustedes pueden tomar despejar esto y capturar el coseno y cuando hagan eso voy a pasar acá este es un poco de álgebra pero todavía es un álgebra relativamente manejable por eso lo hago despejamos el coseno acá digamos el coseno a la menos uno y ese coseno a la menos uno me va a quedar de uno sobre me va a quedar g menos pi sobre dos o en este caso sería pi menos pi sobre dos cambiando el signo pi menos pi sobre dos con lo cual si uno toma el coseno cambia saca la inversa esta perdón saca la inversa esta el coseno inverso y acá queda el coseno ahora el coseno de pi menos pi sobre dos es el seno de pi sobre dos bueno una vez que tienen esto ya está porque podemos calcular cuánto vale acuérdense que x es s el parámetro cuál es el concepto calcular el s en función de g bueno acá podemos calcular el s en función de g lo que le va a dar es esto o sea teniendo en cuenta que esto es el seno de g esto lo que les va a dar es uno sobre dos a la cotangente de g sobre dos una pregunta hablar ¿por qué nos interesa s en función de g y no al revés el s no lo conocemos nosotros sí pero acordate que para la sesión eficaz teníamos de s a de g la derivada de s con respecto a g necesitamos eso y digamos fíjense para calcular esto es sencillo porque lo que tenemos que hacer es invertir esto es la raíz de uno más cuatro a cuadrado de s cuadrado es igual a la inversa del seno la inversa del seno es la cosecante el cosecante cuadrado es uno más tangente cuadrado o sea que cuatro a cuadrado de s cuadrado es la tangente cuadrado y ahí sacamos la cotangente cuadrado entonces de ahí sacamos que esta es la cotangente es el tipo de manipulación que necesitamos si no de todas maneras saldría algo así si despejan de acá esto pero si no lo calculan invirtiendo esto les queda vamos a hacer la revés vamos a hacerlo como que esto es si ese es esto esto queda uno más cotangente cuadrado de g sobre dos uno más cotangente cuadrado es la cosecante al cuadrado la raíz de cosecante al cuadrado es cosecante la impresa de la cosecante es el el celo así que está bien esta relación está bien esta está bien escucha hay una manipulación trigonométrica en medio no digamos hay que tomar cuidado pero bueno sale eso bueno esta relación es la que ustedes han usado para el problema de 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 Radeford ¿se acuerdan? el problema de Radeford el scattering de Radeford es decir partículas cargadas ¿cuál es la sección eficaz? mejor dicho el parámetro el parámetro ¿cuánto vale? el problema de Radeford si no me equivoco es igual a alfa el parámetro alfa es como si fuera una de 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 Radeford ¿no? es alfa sobre R alfa es el producto de las cargas aquí está acá producto de las cargas y sobre 4 y 0 bueno lo que se queda es esto entonces este problema para una elección de A particular es A si A es igual a y sobre y sobre alfa si A es igual a y sobre alfa les queda el problema de Radeford ¿sí? y el problema de Radeford eso lo tiene y si no hay problema de Radeford ustedes en la teórica no lo voy a repetir de acá simplemente tienen que calcular lo más sencillo para calcular que es calcular el S cuadrado porque S cuadrado si ustedes diferencian esto con respecto a J no les queda otra cosa que 2 S de S de J este es el que aparece en la sección eficaz así que calculamos medio de esto se le va a este siempre es útil aparecer con el S cuadrado bueno el S cuadrado es el cuadrado de este y ahí empiezan a derivar y les sale el problema de Radeford que es la sección eficaz de Radeford es esta voy a borrar acá una pregunta de la de Mil viste vos has dibujado ese paraboloide pero viste que en el fondo lo que nosotros usamos es que como una especie de aproximación si se quiere que justo donde impacta estamos en un plano esa misma aproximación podríamos hacer con otras superficies entonces como que en el fondo no importaba si sea un paraboloide o qué sé yo quizás una esfera nos tomamos una porcióncita y es plana exacto exacto buenísimo en la esfera funciona creo que en la esfera también le hicieron el ejemplo no o no 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 mencionó que se podía hacer pero es un muy buen ejercicio para de aplicación exactamente trabajen de la misma manera y encuentren cuánto vale la sección eficaz diferencial de la esfera es un problema de la guía en realidad puede escribir simplemente la de Radeford el problema de Radeford es igual a para este caso es para este caso no para esos parámetros alfa y e esa es la sección eficaz de Radeford bueno entonces igual es simplemente comentarles que para este caso era ese valor pero lo escribo así porque justamente el siguiente problema que voy a tratar de plantear es el problema del el último problema que es un problema experimental de alguna manera que es como repetir el experimento de Radeford acá en un acelerador de la conea dice entonces vamos a calcular con ciertos datos experimentales ¿cuántos? Daimir si con esto último que escribiste no me queda claro cómo escribe cómo se escribe el ángulo sólido en función de chi para luego para luego calcular la sección eficaz o solo te pide la diferencial no la sección eficaz total de esto va a ser infinito o sea eso no todo lo que sea del ángulo digamos del ángulo casi no va a converger eso no se puede calcular pero entonces cuando me pide la sección eficaz no tengo que el diferencial de ómega acuérdense que es para el caso de simétrico este sería 2pi seno de 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 diferencial de 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 es el diferencial de ómega ah ok listo ok bueno entonces ahora vamos a ver este tema de experimento que es muy ejercante porque en cierta medida ustedes dirán bueno voy a hacer un experimento de colisiones que es lo que dicen ustedes tienen una partícula o un centro de dispersor y ustedes tiran una partícula o tienen digamos el blanco no es una sola no es un solo átomo no es un núcleo no es digamos en general tiene una cierta distribución de blanco ¿no? por ejemplo el experimento real ¿qué material usó como blanco? una lámina de oro una lámina de oro una lámina delgada ¿no? de oro entonces ¿y qué? y el oro está ahí ¿hay un átomo en esa lámina o hay un montón de átomos? un montón de átomos de oro un montón de núcleos de oro ¿no es cierto? entonces vamos a ver el caso realista o sea problema si no me equivoco este sería el problema no sé qué problema puede ser que sea el problema un problema el último problema de la guía que habla de un ciclotron de la comisión de energía atómica ¿sí? en la cual van a conseguir partículas acelerar acelera partículas alfa ¿qué son las partículas alfa? los núcleos de helio ¿sí? las partículas alfa tienen una carga de la partícula alfa que es más 2 son núcleos positivos de helio o sea helio más más y eso impacta sobre impacta vamos a hacer como lo dice Rado sobre oro lámina de oro hay un montón de datos que nos van a dar yo ahora en este momento no lo voy a dar así en forma secuencial voy a analizar cuál es la situación bueno lo que vamos a ver es justamente es primero vamos a agarrar un zoom del experimento y después vamos a salir más bien hacia afuera nos vamos lejos y ver cómo es el experimento bueno el experimento en realidad es algo así y esto va a ser la hipótesis que vamos a manejar todo es exagerado nada que ver con el resultado pero vamos a asumir que tenemos imaginemos que tengamos simplemente para los efectos del dibujo átomos que están en la lámina de oro ¿cómo es la incidencia? dijimos que era un as en realidad el as no es infinito digamos el as de partículas alfa está dada por una corriente de partículas alfa una corriente eléctrica que se puede medir lo bueno que tiene que es fácil de medir porque las corrientes son fáciles de medir y en realidad tiene una cierta sección o sea el as tiene una cierta sección esa sección de alguna manera atraviesa esta sección o sea acá hay una cierta área área del as ¿sí? primera cosa todo circula esto es un área circulada el as en general tiene una cierta simetría entonces tiene un área del as bueno entonces esto va a impactar este as va a interactuar con distintos átomos o núcleos ¿cuál es la hipótesis que vamos a asumir nosotros? y que de hecho lo que hace que esto sea una lámina una lámina muy delgada la hipótesis vamos a hacer hipótesis de simple dispersión vamos a poder describir un blanco compuesto por muchos átomos como si fuera experimentos una multitud de experimentos cada uno de ellos con cada átomo ¿por qué? porque la densidad de blancos es pequeña y entonces vamos a asumir que en realidad una porción de este as va a interactuar con este con este particular una pequeña porción otra pequeña porción de este as va a interactuar con este un poco más adelante lo mismo con este todos van a ser en general van a tener su pequeña porción del as entonces vamos a asumir que lo único que yo necesito saber cuántos dispersiones hay o sea que es simple dispersión el resultado va a ser equivale esto a un muchos experimentos de un solo octavo ahí está muchos experimentos por cada átomo lo único que me va a interesar es el número de esos dispersores o sea que voy a buscar el blanco voy a saber lo que necesite saber cuántos hay dispersores ahí o sea hay n dispersores hay n dispersores ¿está bien? ahora esto es lo que yo le dije acerquémonos bueno ahora lejémonos esto el as este es muy muy pequeño el as es realmente microscópico y esta área es pequeña esta también es pequeña la distancia que vamos a poner es un acuerdo bien son 20 centímetros del blanco entonces el blanco ahora voy a hacer un zoom out me voy afuera lejos voy a tener acá este es el blanco y yo voy a mirar acá a una distancia de pongo mi detector de área A mi detector de área bueno una cierta área de detector un área de detector ¿está bien? entonces díganme yo digo que hay muchos dispersores perfecto cada uno disperso pero usted me dirá ¿cómo es que yo sé que es el mismo ángulo? bueno si estoy muy lejos con respecto a este tamaño que este área es exagerado todavía ¿qué pasa? cada dispersor que vaya al mismo ángulo va a ir a parar a mi detector todos los dispersores que van al mismo ángulo van a parar a mi detector más o menos porque este es lejos muy lejos entonces ahí sí ya soy capaz de decir que mi resultado va a ser el resultado de un átomo la sensación de un átomo por el número de dispersores ¿por qué? porque para el mismo ángulo todos los átomos que desvían al mismo ángulo van a ir a parar a mi detector no sé si se entiende esto o sea en el fondo decimos que todos los átomos se dispersan en un mismo ángulo o no claro o sea que no en el que digamos los dispersores cuando cada uno dispersa en un dado ángulo todos los que van a ese ángulo ese ángulo van a ir a parar al mismo punto al mismo al mismo detector claro pero tenemos que considerar un g no n g no 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 uno solo todos y acá dibujé unos pocos todos estos esto es más chiquito hagamos que sea un punto no importa de dónde viene para ir a parar este tiene que ser ángulo g entonces la sección eficaz para el mismo ángulo g es un número de dispersores por la sección eficaz de Rade eso es muy importante bueno es importante para entender el experimento pero básicamente es lo que vos acabas de mencionar de alguna manera es como que esto es muy pequeñito y cada átomo cada dispersor esto dispersa en ángulo por ejemplo llamémosle g para un dado dato para un parámetro de impacto particular dispersa en un ángulo g es como que todos van a ángulo g entonces es como que decir vamos a sumar de forma coherente todos los elementos dispersados para el mismo ángulo g porque hemos dicho que cada uno es un experimento los rojitos son un experimento con un blanco ahora si yo estoy lejos suficientemente el ángulo g del experimento va a ser el mismo o sea para el mismo ángulo g del experimento no me importa si está acá adelante un poco más atrás porque está todo muy pequeño entonces sumamos es simplemente para saber qué es lo que es entonces díganme ustedes ahora yo les voy a decir cuántos la pregunta es para este problema vamos a caracterizar después todo el problema pero digo la pregunta es cuántos cuál es el flujo de partículas alfa que detecto acá si tengo el área del detector tengo la distancia que está acá y para un dado ángulo g cuánto vale entonces aquí está acá viene acá vamos a hacer el concepto digamos de las científicas de Rade o sea vamos a hacer un número de partículas ya no es un delta es un delta no es un diferencial es el número de partículas detectadas va a ser como si fuera un solo blanco tendríamos que decir de sigma a de omega de Rade para el ángulo phi para este ángulo phi de Rade el que escribí acá ese que está acá ¿sí? multiplicado ¿se acuerdan que eso era por el por el flujo incidente el flujo incidente que sería el número de partículas por unidad de área por unidad de tiempo el flujo incidente no importa qué sección pongo acá porque toda esta sección tiene el mismo flujo cualquier sección de esta tiene el mismo flujo asumimos que digamos va a un flujo uniforme esto sería lo que dispersa un dispersor esto es un dispersor disculpa ¿qué subímite hay debajo de esa derivada? ¿cuál? ¿ese que está ahí Z o qué es? R ah R de Rade ah ok Rade de sigma a de omega de Rade que ya existiría acá de Rade multiplicado por el flujo incidente y sería todo esto sería el número de partículas que que voy a a perdón esto sería me falta algo más acá me falta multiplicar por el delta de omega porque acuérdense delta de sigma de omega por delta de omega es como que esto se pasa y me queda delta de sigma por ni eso es lo que es el delta de n entonces el cálculo correcto es esto todo esto es de un dispersor ahora vamos a calcular cada uno de ellos y estamos viendo del final vamos a ir hacia atrás lo que vamos a ir necesitando lo vamos a ir calculando después este por un dispersor ahora lo que hemos visto es que hay lo que necesito yo saber que hay cuántos dispersores hay cortados por el AS cuántos dispersores corta el AS bueno vamos a ver vamos a asumir que corta n dispersores este dato que para un dispersor para cuando hay n dispersores cuánto es cuántos cuántos detecto con mi detector n veces eso n dispersores claro multiplicado por n dispersores por el número de dispersores perfecto ahí está esa es la respuesta se preguntan cuántos detecto en un ángulo G bueno eso puedo calcular casi todo sí porque tengo las partículas la carga de las alfa y la carga del núcleo de oro me falta el número de partículas incidentes y las vamos a calcular ahora me falta el delta de omega y el número de dispersores o sea me falta calcular este este es fácil cuánto vale el delta de omega ¿cuál es el ángulo del sólido suscrito por mi mi detector cuánto vale el área dividido la distancia al cuadrado exactamente el área del detector dividido dividido por el cuadrado de la distancia que es 20 centímetros entonces eso sí me va a dar me dan el área todo eso me dan correcto esto ya lo tengo entonces me falta el NI el radio también lo tengo el radio lo tengo en el sistema centro de masa acá es importante saber una cosa este es oro y este es partículas alfa el oro ¿qué masa atómica tiene? 197 o sea es mucho más pesado que las alfa que es el número de masa de las alfa son cuatro ¿qué pasa cuando una partícula es mucho más pesada? cuando el blanco es mucho más pesado podemos considerar que el centro de masa está en el blanco o sea que y el blanco está en el sistema laboratorio o sea en este caso en particular dado que el oro es mucho más pesado podemos decir que el sistema laboratorio y el sistema centro de masa es más o menos lo mismo no tenemos que hacer cambios ¿sí? como el A del oro es mucho más grande que el A de la partícula alfa entonces el sistema laboratorio es el sistema centro de masa por eso voy a usar este como está escrito acá ¿sí? solamente me falta calcular dos cosas el número de inversores y el número de de partículas incidentes veamos cómo calcular el número de incidentes yo lo he hecho diferente en el en el que voy a compartir con ustedes en el todo esto lo he hecho en unas cuentas en un en Google Collab en un Júpiter de Google Collab para hacer las cuentas los numeritos pero acá quiero simplemente señalar cómo calcular el I o de dónde sacamos el I bueno lo que nos da es el dato de la corriente la corriente ¿cuánto vale? es una corriente de partículas alfa carga de alfa por el I el I el I por el área área de las área de las el área de las por la carga y esto me da y esto a su vez esto me da entonces carga por unidad de tiempo es la corriente lo que nosotros conocemos es la corriente conocemos la corriente conocemos esto el área de las no lo conozco podría despejar el I en función de esa área de las pero es ¿por qué? porque el área de las pasa dividiendo para calcular MI y acá el área de las va a ser importante multiplicando por el número de dispersores o sea que esa área de las se va a cancelar esta área de las se va a cancelar o sea esto sería ahora voy a hacer simplemente el cálculo del número de dispersores dígame cuántos dispersores hay si acá hay un área de las asumamos que tenemos una densidad ro sería ro por el área de las por el ancho este ancho le voy a asumir que es A ancho o profundidad digamos entonces voy a calcular el número de partículas dispersores es igual a la masa total de dispersores cuánto sería densidad de la de la lámina del oro la densidad de la lámina perdón de la lámina por el ancho y por el área de las ahí está el número de dispersores es eso entonces fíjense el área de las queda multiplicando el número de dispersores y acá queda dividiendo para el cálculo del n el área de las se cancela el área de las se va a cancelar de dos lados no es importante y además sería difícil de medir pero es una cosa que es fácil de medir el área de las el as es una una corriente de partículas cargadas yo puedo calcular la corriente su corriente eléctrica pero su área no pero bueno no es necesario porque con estos datos se saldría hay una magnitud que está y que el dato es esta lo que está acá una magnitud que el dato es esta el producto de la densidad de la lámina por la profundidad se llama espesor eso se llama espesor o sea yo le puse TH en inglés TH el espesor es un dato y como se calcula eso es simplemente fíjense pesamos una cierta área y lo divido digamos sobre esa área ese ese peso y me da esta magnitud porque no es divido sobre el volumen multiplico es como si fuera una especie de densidad superficial ya me voy a decir esta sería una densidad superficial es el espesor es un dato por eso su magnitud está dada en miligramos por centímetro cuadrado este es miligramos por centímetro cúbico por un área que está en centímetros se cancela y me queda centímetro cuadrado entonces el espesor es una magnitud que está todo Vladimir si para repetir porque el área se te cancela ah ok bien cuando yo calcule todo acá meto acá voy a tener con el número de expresores para poner esta área de las acá arriba y cuando calculo cuando meta de N subi ¿cuánto da N? NI el número de el flujo incidente la corriente dividido la carga por el área y ahí se te cancela carga del alfa por el área áreas ¿sí? entonces cuando mete este NI y mete el número de dispersores este multiplica y este divide se cancela esa área entonces me queda este producto que es un dato este producto es un dato tomémoslo como un dato y llama espesor es la forma es como que es una densidad superficial llamémosle de 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 entonces ya estamos porque ahora tenemos el área este se cancela todo el otro del dato acá este se va a cancelar este espesor del dato acá hay un error el número de espesores es esto pero dividido sobre qué ojo es eso sobre qué cosa esto me da total la masa total de alguna manera la masa total del oro sobre qué para dar el número de oros de átomos de núcleos de oro que es lo que tengo que dividir por el peso de cada por la masa de cada ojo de masa de un de un átomo de oro cuánto cuánto pesa un átomo de oro yo no sabría decirte cuánto pesa un átomo de oro pero sí sé cuánto pesa un número de abogados de átomos de oro cuánto pesa 197 gramos claro el número de masa es 197 gramos cuánto gramos pesa es 197 gramos entonces ellos divididos sobre el número de abogados que es o sea la masa de un átomo de oro y con eso es lo último que pongo número de 197 ese es el A el A de oro gramos dividido el número de abogados número de abogados que es 6.02 por 10 a la 23 y me da eso el peso de un átomo de oro entonces eso la masa total sobre la masa de un átomo me da el número de átomos de oro que hay en la sección de las o sea con esto tienen todo para calcular calculamos calculamos un ratito espero que no se me esté viendo mucho la hora o sea acá nosotros tenemos una lámina de oro por ejemplo yo me pongo a pensar hay como una como capas de átomos pero en cada capa no habría un experimento de Radarford ¿cómo estamos teniendo en cuenta eso del espesor esto tiene que ser pequeño tan pequeño que bueno que básicamente por lo menos cada sección acordate que las secciones que estoy hablando no son secciones macroscópicas son más o menos con que agarres unas 10 o 50 veces el tamaño del átomo estás muy bien o échale que sea 10 veces entonces como que uno va a explorar en principio es posible que haya violaciones de esta condición pero en principio se da en el análisis más o menos correcto la condición de simple dispersión es una condición que nosotros hacemos para analizarlo si no hay simple dispersión lo que hay es múltiples dispersión en mi caso uno dice bueno yo pongo que contra este si voy a parar a este si voy a parar a este eso no lo estamos teniendo en cuenta no lo estamos teniendo en cuenta porque decimos que es muy muy raro es muy raro para una dada densidad de blanco una densidad de blanco y un tamaño de blanco eso es lo más difícil pero digamos tomamos que eso vale la tomamos como válida después hemos hecho todo desde el final hemos calculado el número que tendríamos que parar lo único que hemos agregado con el número de dispersiones acá y estamos analizando todos los datos estamos en el club incidente pero está dado por la corriente y la carga y el área de las que es una incógnita que no la mido siquiera pero esa se me va porque el número de dispersiones depende de arriba con el área de las y ya tengo todas las cuentas están acá lo único que les voy a mostrar ahora cuánto vale cómo se hace la cuenta y se lo voy a compartir después para que ustedes lo vean no voy a hacerlo no se asusten porque espero que podamos compartir acá la pantalla ¿sí? no pero estoy compartiendo solamente yo me estoy compartiendo a ver cómo para seguridad voy a hacer esto voy a poner acá primero voy a compartir compartir pantalla ¿sí? y está acá creo que está acá aquí está ¿todos ven esto? si se ve bien este es en colap en google colap se los voy a mandar como está para ustedes pueden ejecutarlo etcétera etcétera y entonces acá digo problema el número puede cambiar experimento ciclotron de escena pero acá se instalan este es en es en python ¿no? es en python lo único que interesante que yo he hecho acá es realmente algo que es importante es importar un paquete que se llama quantities un paquete que se llama quantities que me instalo acá y le llamo paquete de cantidades pq de cantidades son cantidades comunidades y constantes físicas importo numpy para hacer cargo de numpy y bueno acá hace todo esto yo no sé si tengo que hacer todo lo que bueno esto me va a tomar un tiempito mientras tanto voy mirando acá lo primero que hago es investigar digamos cómo funciona ese paquete entonces ese paquete es como una clase que tiene distintas magnitudes definidas distintos procedimientos distintas constantes en particular acá unas pruebas por ejemplo pq paquete de ese paquete que le llamé pq ahora punto E es un E es la carga del electrón tendría que ser punto Epsilon es el Epsilon cero de la ley de la electrostática de la interacción electrostática M el nivel de electronvolt A de Ampere y el número de Abogador acá lo defino se ve que no tengo el número de Abogador pero bueno hacer la dimensional no me molesta quizás haya el número de Abogador pero bueno ahora lo ejecuto esto efectivamente el E es 1 vale es 1E y es carga elemental la constante eléctrica el M el electronvolt Ampere etcétera bueno acá está el enunciado que otra vez no lo voy a revisar pero este de todo es un dato que estuvimos hablando acá está el dibujo que yo les quise hacer digamos lo mejor posible bueno tampoco es tanto acá tiene un espesor la lámina y bueno acá para tranquilidad de todos pusieron una mono capa pero bueno la verdad no es cierta no es que sea una mono capa digamos de oro ni hablar tiene varias pero la interacción con varios es menos probable la detección acá otra vez el detector está muy lejos del sector donde se hace el escape entonces todos los elementos dispersores van al mismo que dispersan en un cierto lado ángulo van al detector entonces por eso multiplicamos por el número de dispersores entonces acá yo clasifique en este caso particular clasifique mejor el tema configuración de LAS el LAS está dado por las cargas del alfa el A del alfa la energía de impacto que la energía va a ser más importante saber dónde la energía es importante para calcular la sección eficaz de radio la corriente y la sección de esa corriente que no es área que le dijimos que no era esta entonces aquí está todo ya calculado no lo voy a revisar otra vez simplemente lo voy a calcular calculo la energía fíjense que esa energía de 55 mega eléctron voltios equivale a 8,8 por 10 a la menos 12 joules de energía o sea que todavía es microscópico acuérdense que es interesante mencionar que por ejemplo las partículas de muy alta energía que llegan al proyecto tiene energía realmente llamémosle macroscópica o sea del orden del Joule prácticamente te da uno de esos y te da una patada ya es una forma de decir ciertamente no es así pero es realmente de muy alta bueno entonces acá sacamos el NI acá ya me está dando una cosa fíjense para calcular esto yo he puesto una área que dije que vale 1 en metros cuadrados incluso un metro cuadrado porque yo sé que no importa cuánto valga se va a cancelar esta área es la área del AS como no podía manejarlo de forma algebraica en este momento lo hice así 1 y yo sé que no depende de eso entonces ya tengo el NI lo importante es que el NI ya lo tengo y la energía bueno después el tema del blanco está la masa del número autómico del oro la magnitud que es el TH que es Rho por A y con eso entonces calculo las cosas que necesito entonces acá lo calculo según lo que estuvimos mencionando no lo voy a hacer todo otra vez el espesor del blanco es me da miligramos por centímetro cuadrado fíjense todo me da yo pongo solamente la magnitud y me queda todo correctamente las magnitudes acá lo mencioné masa de oro me da en gramos fíjense cuánto pesa el átomo de oro 3 por 10 a la menos 22 gramos y el número de dispersores es 1 por 10 a la 22 dispersores es una cantidad importante ah pero ojo esto es una cantidad importante para un área de un metro cuadrado el área correcta va a ser mucho menor así que pero no depende de eso bueno ahora la parte del detector bueno el detector tiene una área de sección achica que hay que tomar cuidado porque esta chica no sé si me estaba detenida antes no no está ubicada a 20 centímetros un área de sección achica y está a una distancia de 20 centímetros bueno es lo que estuvimos mencionando todo bien y el ángulo que en particular que nos tienen acá es 5 grados ojo el ángulo ya no es general acá sino que no es en 5 grados entonces le pongo 5 grados el ángulo es en mi fíjense que lo pongo en el ángulo sentido que es en radial así que lo pongo en radiales paso 5 a radiales 5 por pi sobre 180 bueno lo calculo otra vez acá me da lo mismo el área el ángulo en vez de ojo acá no estoy hablando de j le llamo teta que es la otra notación usual una notación usual para el ángulo de escate en vez de la j esa es teta y del parámetro impacto a veces le se llama b el parámetro impacto es b eso depende de cada en cada en distintos libros son distintas notaciones pero bueno mientras uno sepa de que estamos hablando no hay problema acá calculo el delta de omega fíjense lo que les había dicho el delta de omega que es adimensional sería el delta de intervalo de ángulo sólido que está cubierto por el detector es casi 2 porque es a menos 5 estereo radianes acuérdense no son radiales son estereo radianes no importa es adimensional igual bueno vamos a calcular la sección de radios necesitamos las cargas el éxito en cero todo eso como está escrito ahí e imprimimos el valor la sección eficaz diferencial es 2.9 por 10 a menos 25 metros cuadrados etc finalmente el número de partículas que acá le llaman n tendría que ser formalmente delta de n corresponde a un delta de ángulo omega ese cuánto vale es la sección eficaz por el flujo incidente por el número de dispersores de cnd por el delta de omega y justo le harán la fórmula que habíamos puesto y acá me da el resultado final que es cantidad de partículas detectadas por segundo es 138 partículas por segundo me da para esos datos la pregunta es mucho o es poco comparado con esos eventos rarísimos que son los de la partícula de alta energía o la detección del Hintz es muchísimo y es poco comparado con qué con la magnitud macroscópica de dispersores que eventualmente uno puede tener así que pero es definitivamente 138 por segundo es una cosa muy manejable para un experimento si yo fuera un experimental y sacara 138 estaría re contento porque me pongo a medir una hora y tengo una linda cantidad de para estadística de 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 hits de detecciones bueno eso es lo que quería contarles hasta acá y no sé yo creo que podemos no sé si quieren que les cuente algo más de scattering algún problema de scattering hay un problema de scattering que he preparado también un potencial uniforme menos B0 en un cierto radio el pozo pozo esférico profesor yo te hago una pregunta antes sí bueno en un momento usaste la corriente la corriente la parte del as lo bueno que tiene acá que está todo claro el as es la corriente ¿no es cierto? el as está definido por la corriente la corriente está dada por su magnitud el dato y el el número el flujo incidente en la corriente está en la fórmula que estaba escrita ahí exactamente la misma que está ahí sobre la carga del acá la corriente sobre la carga del alfa dividido por el área claro o sea pero eso es porque uno en el experimento no sé no sé si será una especie de láser o algo así pero vos conocés la corriente que le das y en partir de eso podés calcular como el número de partículas que van a estar circulando digamos claro te hago acordar un poquito física 3 la corriente es la densidad de corriente j por un área ahí estamos claros ¿no es cierto? sí que era la derivada de la carga claro y la j a su vez es la j dividida por la carga es el número del flujo incidente de alguna manera claro ok eso está bien todo esto son razonables es así salen de esa expresión digamos de relación a la corriente con el flujo flujo de carga lo lindo es que esa corriente realmente se mide o sea le ponen un detector de corriente o por ejemplo o colectan las cargas al final o digamos van viendo como ponen un detector de un anillo de detección de corriente sin ninguna duda en cuánto vale la corriente son cosas experimentales o sea realmente lo lindo que tiene este ejercicio y con esta apunta en particular que está acá es ustedes hacen el cálculo operativo este es un ejercicio que había que hacer con cuentas con letras no me dice nada con cuentas me dice por lo menos un valor un número una cosa concreta entonces lo interesante que es un experimento realista acá estamos deslizados antes decía de Tandar ahora estamos deslizados al acelerador ciclotron porque le voy a hacer una mención pequeña de esto del acelerador ciclotron porque en realidad que tiene que ver con la transferencia de tecnología digamos de un organismo de la parte de investigación básica de la coneja que puede hacer una transferencia de tecnología bueno lo que están haciendo ahora la coneja justamente está encargada de hacer un ciclotron en un hospital no me acuerdo donde es en el centro no sé si alguno lo vio o escuchó algo hablar de eso porque iban a hacer acelerar protones y los protones les sirve para digamos combatir el cáncer porque en realidad el el protón ingresa al organismo básicamente nuestro organismo es agua ingresa al agua se sabe se puede predecir con cierta certeza a dónde va a ir a frenarse a dónde va a terminar con velocidad cero bueno con esos cálculos hace ingresar un gas de protones pero en vez de ser divergente es convergente convergente al punto donde uno quiere depositar las cargas mejor dicho hacer daño a las células cancerosas las células cancerosas se dañan porque como he dicho el ADN de las células cancerosas se rompe cuando digamos hay una partícula cargada casi a cero o sea detenida por una interacción electrostática ahí se rompe las el ADN entonces como que muere y entonces si uno hace que por distintos días cada uno sigue su propio camino converjan a un punto donde es la célula cancerosa ahí se aniquila se empieza a aniquilar el tumor de a poco y eso es lo que están haciendo es una tecnología que está muy buena y están ya avanzando lo están haciendo acá cerca al hospital Roffo me parece por la avenida Nazca se ve Nazca y San Martín la avenida San Martín cerca bueno entonces es interesante hoy día a las 2 hay una charla sobre satélites que hay en el departamento yo la voy a tratar de ver si es interesante les voy a recomendar creo que las charlas todas van a YouTube así que les recomiendo no sé si van a hablar algo que nos tenga que interesar mucho a nosotros en el sentido de digamos de la tecnología de la parte de trayectorias la parte de cohetería o digamos eso es otra cosa lo que hacen acá más bien no es eso sino es la parte de sensores y generar el artefacto o sea el satélite pero la cohetería corre por por ahora lo hacen afuera así que o sea que estemos atentos a tratar de hacer aplicaciones y con un sistema robusto una parte de la parte básica va migra hacia las aplicaciones como fue el caso de 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 bueno si no hay otra pregunta la verdad que no sé si hacer este otro ejercicio que ni que les haga otro ejercicio de scattering o o se los dejo más bien para que lo vean ustedes por mí no hay consultas pero no sé claro ahí está por vos consultas podemos hacer pasar la consulta en todo caso acuérdense consultas sobre las presentaciones en general no va a haber pero lo que sí va a haber en las áreas pequeñas en los grupos pequeños sí podemos hacer digamos solo hay hay algo podemos evaluar cuál es el interés si hay trabajo o no y después cosas desimportantes así que bueno si quieren pasamos a consultas sí así que sí no no